Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal y estamos en el vídeo Me da mucha nostalgia, me da como un sentimiento de pequeña tristeza de subir este vídeo Hoy os traigo el último mejor tiro que vais a ver en NBA 2K19 en mi canal Hasta que ya salga 2K20 y voy a utilizar este tiro y vais a ver unas partidillas, ¿vale? Vamos a jugar un poquito unas partidillas, vais a ver qué tal os lo voy a decir y bueno Y ese va a ser ya el último vídeo de tiros chetados, tiros top que yo conozca y que yo tenga Para NBA 2K19, yo creo que ya va tocando un poco de decir, bueno, pues decirle adiós Queda un mesecito y pico, os lo ponéis, enchufáis todo lo que tengáis que enchufar Y ya luego nos vamos a 2K20 Y que nada, vamos allá, vamos a coger el mando, vamos a irnos al parque y a jugar Tenemos partido, esta gente tenía racha de 14, no sé si la han roto o bueno, si se la han roto se la han quedado ellos Racha de 14, esta pista tenía una racha de 14, aquí estoy con Juanca, muy grande el tío ¡Qué buena, Juanca! Es buenísimo, Juanca, este señor es buenísimo ¡Qué grande, Juanca! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué bueno es! Vale, ven aquí, come here Me demos una bandejita ¡No, mate! ¡Me pega el tapón! ¡Me pega el tapón! ¡No sé cómo! Cadel, busca a tu colega, busca a tu colega, busca a tu colega ¿Qué es eso? Sí, hombre Vamos Eurostep de la... de la verno Perfecto ¡El primero, verde! ¡El primero ya es verde! ¡Mira qué bailecito! ¡Qué bailecito! ¡La mete! ¡Uh! Ahora sí, ahora sí Ahora sí entra Entra, pero esto es un escándalo Este es un escándalo de tiro Mételo Mételo Claro que sí, va adentro ¡Bang, bang! No dejes a mi compañero solo Porque pasan las cosas que pasan ¿El caño? ¡Uh, uh, uh, uh! Y ahora ya Y ahora ya Es el momento de brillar Yo lo siento, pero esto es otro tipo de vida Mira, la primera Si es que no paramos Ya digo, hace bastantes blancos Pero oye, un 3 de 4 de momento Primer partido que juego Mira, desde aquí Oh, me flipa Vale, estoy aquí, eso es Qué buena defensa Madre mía, eso es más falso, tío Pero cómo puede entrar esa mierda, por Dios Pero si ese tiro no vale Pero si es que eso, ¿qué es? Por favor Eso es, y se la regala Y ganamos Buen regalo Oh Van a ir al poste los dos Está clarísimo Toma, pincho De Merluze Me niego, me niego Toma, pincho Qué bien defiendes, Juanca Es una bestia Ahora sí, ahora sí Uh, let's go Blanquito Blanquito Rompiendo a un defensor Por cierto Por favor Verde He fallado un verde He fallado un verde ¿Cómo es posible? Oh, lo veo Lo veo Pero cómo puede ser Es un tío Mira, pa' ti Pa' tu boquita, niño ¿Qué dice? Sepárate el micro de la boca Mira Míralo Bueno, rebote para mí Ah, pues venga Me rebotó, me rebotó Y entró Uy, voy a silenciarte Mira, hay un español ahí, eh Se nota que es español Pero vamos Se la pasa, eh Al defensor No Not today Not today Sí Madre mía, Juanca Hijo, de verdad Que llevas Madre mía Verde 0,23 Para los que dicen Que juego contra paquetes En chat de grupo Hola Compañero Hostia, la metió Que era el mío Ah, que es francotirador Espérate Que vamos a dejar tirar A un francotirador No vaya a ser Que no tire Si soy yo Soy súper listo Inteligente Rápido Veloz Audaz Eso es amarillo ¿Qué? Mira Oh, rebotó Rebotó la barra Muchísimo Me acaba de pegar Un lagazo Horroroso Dámela Por favor Que he tirado mal esta hora Si me perdonas Un segundito Otra Que mal me está yendo Tú, me va fatal Oye Servidor Funciona bien Please Cada vez que la cojo En ataque Me va mal, tío Ahora Verde Me encanta esta celebración Como no la había visto yo antes Y la mete Juanca mete Que cagas, tío Los Me cero un montón Qué mal me está yendo Qué mal me está yendo Me está yendo fatal Para tirar Me está yendo fatal Cada vez que la cojo Me pega Muchos lagazos Tío, no sé por qué Ya me está pegando Lagazos Veo No sé si lo veréis en el vídeo Pero a Juanca lo veo Como a trompicones Tío No sé por qué Me va como a trompicones Bien Ahora sí Oh, de dos De dos Os lo digo de verdad Que me va muy mal Madre mía Ay, ay, ay La que te va a venir Pensaba, digo La que le va a venir ahí Qué rabia Estoy haciendo un Madre mía Qué horroroso Dos de seis Esto también quiero ponerlo En el vídeo Para que veáis Que aunque sea buen tiro Si la conexión no funciona Verde La rosalía No, 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 no No me quedé con buen sabor de boca Así que digo Venga, a la una de la mañana Voy a jugar otros partidos Porque eso de estar ahí Con la conexión mala No me gustaba Y esto tengo que quedar mejor Porque claro Es un vídeo enseñando el tiro Como puede ser que lo haga con laja Que sí que mira Mirad ahí un poquito Enseando su poquito Con guiris Yo os te digo Estoy con guiris A la una de la mañana Haciendo un poquito aquí De Verde Ya tenemos ahí el primer verde Yo os digo que en este tramo Vais a ver muchos verdes Primer Otro verde Es a un espectáculo Los guiris encima Me la pasaban mucho Tienen unos arquetipos Un poco raros Mirad aquí el dribbling Cuidado Cuidado con el dribbling Que no sirve para nada La verdad No sirve para nada Que para que te voy a engañar Tenía que jugar con mis compañeros Así que un matecito muy rico Seguimos jugando Mira con mi compañero Corta solo Perfecto Era un alero Anotador en el poste Reboteador O algo así en alero Era una cosa muy rara Un arquetipo muy raro Ya con el takeover Pues que iba a ser Pues otro verde Tercero consecutivo En este partido Con otro pase Perfecto A mi compañero Que le estaba dando unos pases Que daban gusto Por eso bueno Cuando juegas bien y tal Otro verde Para ganar Cuatro verdes seguidos Si me decís Que esta mecánica no funciona Lo siento Pero mentís Vamos a ver Que nos depara Este siguiente partido Un pequeño dribbling Un bloqueo perfecto Me quedo solo Otro verde Chicos Otro verde Llevamos cinco o seis verdes Consecutivos Aquí ¿Qué? ¿Otro verde De medio campo? ¿Cómo? De medio campo También hago verdes Correcto Y ahí veis como dribblo Pero me para Muy bien Hago un dribbling ahí del parque Muy chulo Bla 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 Y mate fuerte No solo son tiros ¿Vale? También hay mates Y ahí bueno Me quedo solo Pasito atrás Blanco Cuidado Bueno No entran todos No entran todos ¿Vale? Pero bueno Vaya pase Le pego ahí a mi compañero Porque venían a por mi El dos contra uno Se queda solo Canastita Fácil ¿Y qué se viene? ¿Qué se viene? Pues efectivamente Un blancazo Y ganamos El partido Y bueno chicos Ya estamos aquí con el tiro La parte que todos queríais ver Que es la parte del tiro Aquí veis varios que he tenido La base 11 Es la base más top Que hemos tenido este año Que pone uno que pone carrier El de Lil Pam Del vídeo de Lil Pam Y pone Lam ¿Vale? Lam Este ya digo El de mi carrera Este lo podría Mira es que lo voy a borrar Y todo Voy a borrar porque ya ni lo necesito ¿Por qué? Porque este de Lam Es el que también podréis utilizar Si queréis para vuestro Mi carrera ¿Vale? Editar tiro suspensión Y aquí lo tenemos La Marcus Aldrich Ha vuelto la Marcus Aldrich En el último tramo del juego Ha vuelto esta base Siempre teníamos la base 11 La 49 La 24 Todas estas El tiro en estático 13 Son todas las más chetadas Pero Lam Lam Es como que le habían tocado algo Y no metía tanto No iba tan bien Lo que pasa es que es un tiro muy rápido También tengo que decir eso Pero no iba tan bien durante el año Pero ahora En este último tramo del juego Oye que va Que esto es una maravilla Va increíble O sea Es que este tiro va increíble Lam Lam Aldrich Rudy Como tiro 1 Tiro 2 Paul George Y Más que la animación 50 50 Aquí puedes jugar Puedes ponerle menos velocidad Porque ya digo Es un tiro muy rápido Por lo tanto Cuesta un poco Pillarle el timing ¿Vale? Como habéis visto Los partidillos A veces me rebotaba un poquito A veces no llegaba Es rápida Tengo que decir que es rápida Si le quitas un poco de velocidad La pillas bien Pero a mi no se me da tan bien Entonces prefiero más Ponerle velocidad al máximo Y bueno Pues ya practico mucho Sobre todo en mi pista y tal Y luego en el parque Y si la conexión me respeta Pues no pasa nada No hay ningún problema Y me va que te cagas a goberdes A chorros Este es el tiro Ya está Ya está Y es que ya con esto Estamos en la recta final del juego Ya Os paso este tiro Lo siguiente ya será Otro tipo de contenido Que vais a tener Que va a ser Canelita de la buena Nada Poneroslo Disfrutadlo Y espero que os vaya bien Yo sé que mucha gente Ha subido ya vídeos Con la base de la Marcus Otros utilizan a Kyrie Irving En vez de Paul George Pero Rudy Gay Paul George Kyrie Irving Ya digo Son las más chetadas Que ha habido Durante todo el año Así que podéis jugar entre ellas Damian Lillard también Ya digo Jugad con ellas ¿Vale? Jugad un poco La Marcus Aldrich como base Y el resto pues jugáis un poco A ver que es más cómodo Para vosotros Para mí Esto es lo más cómodo Así que nada Ahora sí Espero que os haya gustado Dadle un pedazo de like Suscríbete al canal Si no lo estáis Nos vemos próximamente En otros vídeos Adiós ¿Qué he hecho?